Niki, no, por favor, no hagas eso, deja marcas, por favor, Niki, Niki Pero es lo que quiero, así, si alguna vez lo dejamos, un día lo verás, te acordarás y lo pasarás muy mal A veces eso, un recuerdo, un recuerdo parece clarísimo Y con gran sencillez, la vida te deja claro donde te has equivocado Solo tú puedes decidir qué hacer con tu vida Tú, tu vida Aunque no ponga la dulce, solamente Como te esperaré, como yo sufriré Porque por solo usted, porque por solo usted Usted, mi vida y yo No tengo nada, por su adiós, no tengo nada, por su adiós Mientras te tuve, lo dudé, solo era usted Porque la siente, el corazón siempre ha buscado una razón para mirarte, contarte de mí, darte un abrazo Comprar final de un beso y con lo bello del ocaso Danse una estrella, pues nuestra historia fue tan bella Llena por dos amores que viajaron entre el tiempo Por eso decidieron estar juntos, pero, pero al final termina en llantos Tantos recuerdos vagan, solo se apagan Ya más no queda del amor que del temor de este reencuentro Trampes son el que no quieren hoy, hoy van felices por, por el presente De nuevo el corazón es el que siente y, y es evidente Donde, donde hubo fuego y entre, y entre el juego de pasión Cenizas queda como, como estarás, quiero saberlo Tú puedes verlo, he destrozado un corazón Vaga en silencio, una persona es la que cae y desaparece Pues se vence por el corte en relación Terminándose alejando, y soledad la que va al bando Solo, solo mirando que el amor se va marchando Solo mirando que el amor se va marchando Y entre, y entre reflejos de un espejo se verán soñándose estar juntos Porque los juntos de un amor nunca se pierden Solo el espejo se verán soñándose estar juntos Estar juntos, juntos de un amor nunca se pierden No quiero comer a la luz de su lado de usted Como te esperaré, como yo sufriré Porque por solo usted, porque por solo usted Usted, mi vida y yo No, no tengo nada por su adiós, no tengo nada por su adiós Y no lo dudes, actitudes fueron claras Y tu desprecio lo acepté Pero una cosa, nunca me vistía la cara No se compara el tiempo que viví contigo Pues para ti yo fui uno más Tú para mí te hiciste un sueño que persigo Y de todo lo que te di, solo una cosa Me gané y es ser tu amigo Desde tu ombligo a tu cintura y para abajo Cierro mis párpados, veo tu sonrisa y me relajo Jodido el tiempo y jodida la distancia Maldita llamarada que cortó mis esperanzas Te doy las gracias por todo lo que vivimos Y entre mis sueños a veces lo repetimos Servimos un destino y desatado el corazón Y la razón por qué topamos fue cariño Fue sonrisa y no pasión Y de quien diga lo contrario no fue una equivocación Yo soy amante de la luna y le canto al amor por vocación Tus besos una tentación me derretía Y todo aquel conocimiento me sonaba melodía Y esa mirada me perdía Y era ese pelo que a flores olía Esa sonrisa era un encanto y provocó mi llanto al despedirse Y sé que en un futuro ha de perderse entre los ciclos Y entre los siglos historias de amor hoy se relatan Y son historias que quedan grabadas con tinta escarlata Y así es la vida en el amor no sabemos lo que nos toca Y tus personas en mi recuerdo una sonrisa me provoca Y si no lo llego a expresar el sentimiento se sufoca Y tan solo un lindo recuerdo de lo que hoy son hojas rotas de mi diario Y aunque quisieran cambiarlo no recuerdo lo contrario Y tan solo un lindo recuerdo de lo que hoy son hojas rotas de mi diario Y aunque quisieran cambiarlo no recuerdo lo contrario Alguien no recuerdo lo contrario No recuerdo lo contrario, no recuerdo lo contrario, no recuerdo lo contrario.